El horizonte Un poquito más de nosotros García No estoy pensando En mi larga noche En el soledad No llego a amarte En mi corazón Vuelvo a estar mal No estoy en ti No sé de ti Ya tú no estás aquí En mi conocida Te lo oí Por una noche Te lo oí Por una noche En mi corazón Te lo oí Por una noche Tengo que Si crees Que el corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Que el corazón Que el corazón y 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